No podemos poner nuestro futuro en manos de gente que no demos la decisión nosotros. Es decir, no podemos poner nuestro futuro en la decisión de otros, sino que vamos a poner el futuro en la decisión nuestra. Y bueno, lo vemos como Haití y República Dominicana comparten, es la misma isla. Y básicamente es una línea la que divide a un país del otro. Y es una línea recta, ni siquiera es una línea geográfica, es una línea política entre España y Francia en el tiempo de la colonia. Y República Dominicana es un país con mucho desarrollo, con mucho turismo, ejemplo para otros países del Caribe y Latinoamérica. Y al otro lado de la misma isla, con la misma frontera, con los mismos recursos naturales, en la misma zona del mundo, con el mismo mar, está el peor país de América Latina. Entonces, y lo que lo divide es una línea de política. Es decir, si la gestión política de un país, independientemente de que comparta frontera o comparta isla, como el caso de República Dominicana con Haití, pues hacen la diferencia y lo creo que lo ha demostrado en el mundo. Pero por supuesto que si podemos trabajar de la mano con nuestros vecinos, pues vale la pena también. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.